Estamos dándole ya los últimos retoques a esta montura, estamos liados con el acorchado. Estoy apresurando ya porque ya Esteban termina, por esta semana termina y descansa, pero la montura se la lleva terminada, ya tenemos la salea hecha también. Quedan algunos pequeños detalles, podemos ver estoy cosiendo lo que es el acorchado en la concha, es mojado, el cuero está mojado, por eso es el hecho de que esté martilleándolo para poder traerlo al lugar que le corresponde. Podéis ver, esta es la costura a una aguja que se le llama costura o a una aguja o costura de cierre. Siempre se hace rápido porque el acorchado con esta temperatura y el aire acondicionado, todas las cosas pues se seca antes de lo habitual en el cuero y no sería muy muy factible lo que es el el secado del acorchado sin estar terminado. Tenemos un pequeño ventilador pero hace las veces de aire y la verdad que no lo hemos visto y deseado con el trabajo porque se nos seca la piel antes de tiempo. A ver, el retrolejo. Vamos a darle acabados, herramientas óptimas para darle acabados óptimos a cualquier cosa. Vamos amordando el acorchado a la concha y terminamos con la costura. Y ya pues esta noche espero poder subir algún videofoto con la silla totalmente vestida. Es decir, con el trabajo totalmente realizado, que lo que le queda ya son simpleses, lo más fuerte que le queda a la montura ahora mismo ya es el acorchado, pues tiene los bastos echados, tiene incluso la baticola. Como vemos aquí hizo un gran trabajo el alumno, pues está toda entera dibujada con una tira de terneras, lleva sus bellotas, sus piñas también las lleva con el mismo cuero y luego por debajo podemos ver como es la técnica antigua, la costura de cierre aquí a dos agujas con el canto levantado en la parte superior y la doble costura a una aguja también que es la que coge la morcilla a la baticola. Está toda la montura para meterle lo que es la capa de brillo y que será el final. Ya su salea la tenemos ahí detrás, la tenemos también terminada. Las agujetas también las tenemos ahí terminadas para ponérselas. Y terminar la primera montura que hace un alumno en este año 2013. Es la primera silla que se termina, quedando pendiente también la silla de Manuel de Lora, la silla de Diego de Elche, la de Alejandro también. Ya en esta semana veremos los procesos de ambos, cómo van cada uno de los alumnos realizando sus trabajos. Pero por ahora yo me quedo con este trabajo, un trabajo insólito para un alumno que siendo esta su primicia, pues ha hecho, ha realizado un buen trabajo. Un 10 para Esteban Real, para su pueblo también, para su familia y para todos los amigos que estarán viendo los vídeos de él. Quiero deciros que tenéis un gran compañero, un gran amigo de sus amigos y nada más. Espero que os gusten todos los vídeos y que aprendáis el que lo vea por necesidad de aprender, que consiga aprender algo. Y si no, pues contactad conmigo y haremos una entrevista a ver si sois capaces de hacer lo que este alumno ha hecho en esta primera fase de su curso de aprendizaje. Muchísimas gracias. Yo soy el guarnicionero José Julio Jiménez. Gracias.